Música 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 Señor Dios, me lo que toco un niño A un muchacho de nada La vida Dios Señor Jesús Ay Padre Dios Ay miren como estamos nosotros hoy Y mi muchacho se me va ahorita Pero yo no lo se vea el mal de ninguna parte a él Pero Dios que se apodere de él Dios abra la justicia que le va a hacer Porque yo no le deseo más a nadie Ay pero mi niño Mira mi niño Ese le daba yo todo a mi cosa, a mi consentido Pero yo quiero mi amor Se me va, pero yo no me voy a caer Porque eso no se me sale de ahí Ese no, ese es mi amor Ese le daba yo hasta 5 o 6 o 6 de la noche ahí A ver como estaba vivo Lo amaba a usted Ay Dios Me he adorado a todos mis hijos Lo amo Bueno que se haga justicia Que se haga justicia con ese caso Porque ese niño no se merecía esa muerte Era un niño que nada más vi en la calle cantando Reggae y con los compañeros Donde quiera lo veías tú Cantando y haciendo videos Era justicia Justicia que no se merecía Ella le decía a su abuela que le iba a hacer un hombre grande Para mantenerla bien a ella Pero se pide mucha justicia Porque quitarle la vida a un inocente No es nada bueno Y si en realidad Dios está en el cielo Como Dios es tan grande y poderoso Tiene que haber mucha justicia Para ese niño Ay justicia Ay justicia Ay mira como de una madre Dios mío Ay destrozada Ay no aguanta más Tiene el corazón roto en seis pedazos Ayúdenme a encontrarlo Que tenga hijos por favor No lo apoyen Entrían donde estén Que no aguanto más Que me fue mi niñito de 20 años No lo apoyen ¡Gracias!